Bueno, desenlace de la confesión, Billy. ¿Cómo te parece? Desenlace, increíble cómo pasó esto rápido. Pasó rápido, sí. Y no hemos hablado de nada, ¿no? No hemos hablado. Uy, hay muchas cosas que quedan pendientes. Pero qué bueno porque me hago invitar de nuevo. He pasado muy contento. Y este público, maravilloso. Maravilloso, pero... Oye, quedan contratados. Ahora falta que me lleven a cantar a Chinú. Y a propósito de Chinú, ayúdame a preguntarle a esta mujer sobre Chinú, ¿vale? Qué bueno. Porque soy obsesivo por nuestros pueblos. Y qué bueno poder hablar de Chinú y saber dónde queda Chinú, cuántos habitantes tiene y el festival. ¿Tu nombre? Mi nombre es Judit Bustos. Judit. Soy la coordinadora de la Fundación Vida Integral CENU. Nada más y nada menos. El municipio de Chinú queda al nororiente del departamento de Córdoba. Córdoba. Sí, límites entre Sucre, el último municipio de Córdoba. Cerca de San Puez. Cerca de San Puez. Qué chévere, mira. Bien, tenemos que ir hoy. San Puez. Tiene 45 mil habitantes más o menos. Somos un pueblo, pues, de mucha cultura tradicional. Y alegría, ¿no? Sí, de mucha alegría. La gente es divina, divina. Mucho calor humano. Aparte también del calorcito porque es un municipio caliente, de clima cálido. Tenemos el evento, el encuentro cultural de Chinú. El noveno, ¿no? El noveno encuentro regional de cultura en Chinú. Y manejamos ahí lo que es el baile fandango. Las ruedas de pandango con las papalleras. Tenemos las escuelas de gaita, que son las gaitas, gaita larga, gaita, los niños gaiteros. Tenemos los cuenteros, la narración tradicional. Y tenemos un corazón muy grande para recibir a todas las personas que nos lleguen allá. Chinú es de toda Colombia. Bien, gracias. ¡Que viva Chinú! Tú quieres... Ya que dices el micrófono, ¿quieres preguntarle algo a Billy? Preguntarle a Billy, pues, ¿cómo se siente con nosotros aquí, con esta delegación chinoana? ¿Cómo será Chinú de saboroso si estando, pues, unas cuantas personas queridísimas de allá, le ponen este ambiente? Me dijeron que allá no parrandean, que no les gusta la parranda. No. ¡Que nos gusta la parranda! ¡Sí, Fidel! Que no... Muy bien, Chinú. Me siento muy bien con ustedes. Son maravillosos. Jimmy, tienes que organizar allá que me lleven a cantar con mis músicos. Hacer un buen concierto. Y llevamos nuestro presentador y nuestra coordinadora. Presentamos. Y las cámaras para que después contemos aquí. Claro, imagínense ustedes, desde Chinú. Desde Chinú, sería bueno. Confesiones en blanco y negro desde Chinú. Sería maravilloso. Hay que hablar con la alcaldía, ¿de pronto algo organizamos? Vamos a ver la palabra Angélica, que te va a preguntar. Buenas, Billy, ¿cómo estás? Encantadísimo, Angélica. Y te canté la canción de Angélica. Sí, muchas gracias. Eres muy linda. Gracias. Qué chévere que estés con nosotros. Bueno, lo mismo. Tengo una pregunta. La cual es, ¿cuál consideras que fue el momento de máxima gloria en tu vida musical? ¿En mi vida musical? Sí, en tu carrera musical. Que después de 43 años de estar cantando, todavía me soporten y yo quiera seguir dedicado a eso. Es lo mejor. Lo mejor que me ha pasado. O sea, llegar a escenarios, por ejemplo, en el Teatro Jorge Isaacs de Cali, el año pasado, el 3 de mayo, y ponerse de pie todo el público. Se sobró, Billy, se sobró. No. Hombre, maravilloso. Y en el momento cumbre va a ser cuando me lleven a Chihuahua. Chévere, chévere, Angélica. Vale. Como estamos en confesiones en blanco y negro, sería bueno saber de Billy, ¿de qué te arrepientes? ¿Y de qué no te arrepientes? De muchas cosas. De muchas cosas me arrepiento, sí. De muchísimas. Me arrepiento de haber sido tan parrandero cuando empecé mi carrera triunfante. De eso me arrepiento. Le ocasioné muchas tristezas a mi madre por ser rumbero. ¿De qué no me arrepiento, de qué me alegro? ¿Sí? De haber elegido esta profesión tan hermosa. Y le doy gracias a Dios de darme una profesión que todos los días amo mucho más. Respeto mucho más. Y le agradezco a la vida, a Dios, de haberme dejado nacer en el país más bello del mundo. Mi amada Colombia. ¡Que viva Colombia! ¡Bravo! Y un hombre, un hombre así mujeriego, parrandero, buen artista. Yo creo que yo fui, en mi antepasado fui ballenato. De pronto, ¿no? Tienes reis por ahí. ¿Cómo es ese campo tan bello que maneja el hombre? ¿Cómo es tu espiritualidad? Yo soy católico a mucho honor. No asisto a misas. Hoy muy poco de ir a misa. Voy a la iglesia en los días en que está más solo. Voy a la iglesia de San Alfonso María del Igorio. La mayoría de veces en Bogotá, porque soy devoto del Señor de los Milagros. Los Milagros, claro. Cada vez que puedo servir, me permito ese gran lujo. Ajá. Porque realmente uno no vino a la vida a tomar cosas y no ganar. Y cada vez que yo puedo servir en lo económico, puedo servir como amigo, me siento muy feliz. Esa es la parte espiritual que yo trato de llevar todo el tiempo. Eso es. Qué importante, porque fíjate que uno de los artistas admira su vida, admira su entorno, uno quiere escuchar sus anécdotas, pero qué bueno también cuando a través de la música y de la vida de los artistas se difunden valores, ¿no? Sí, señor. Y la espiritualidad genera valores. Es que tiene. Y en tu caso, de hecho, el que tú reflejes tanta alegría, tanto entusiasmo por las cosas, es signo de algo, ¿no? Yo... Hay un trasfondo de espiritualidad fuerte, ¿no? ¿Sabes qué? Una cosa que yo trato, porque a todos los seres humanos trata de llegarnos, la envidia. A mí me hace feliz que a los demás les vaya bien. A mis colegas, tengo unos queridísimos colegas, Carlitos Vives, que está ahorita estrenando su disco. Tengo grandes amigos, Jorgito Varón. ¡Entusiasmo! Y la patadita de la buena suerte. Y la patadita. Hombre, tenemos que ir, no vamos a estar dentro de poco, con Jorgito, no me presento en el show de las estrellas hace muchos años. Ya. Y entonces... Menos mal nos adelantamos. Ah, sí, ha sido un placer. Oye, falta la patadita de la buena suerte. No, aquí, aquí, no damos la patadita, sino la bendición de la buena suerte. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Billy, de verdad que gracias, qué rico haber compartido esta noche mágica contigo, Confesiones en Blanco y Negro. Muchas gracias. Qué rico haberte escuchado con tu música. Claro que nos vas a dejar con otra canción. Y esta es la más reciente producción de Billy, yo la quiero mostrar. Donde hay canciones como Nada es Igual, Una Mentira, Confesión, Sin Rumbo, Que Le Vaya Bien, La Medicina, los... Uy, ¿cómo así que los cuernos? Los cuernos, sí, 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 sí. Esa ranchera indispensable hasta el día y Daniela, ¿no? Daniela. ¿Con cuál vamos a cerrar? Con una canción, porque aunque se termine una relación sentimental, no debe quedar uno de enemigo. Hay que desearle lo mejor a esa mujer, que le vaya bien. Ah, esa es la que vamos a... Que le vaya bien bonito. Vale. Billy, de nuevo, gracias por tu tiempo y por tu vida. Muchas gracias. Qué chévere. Muchas gracias. A mi gente de Chiquinquirá también un saludo, que quiero mucho a esa ciudad. Ya que nombra Chiquinquirá, me pego ahí para nombrar Duitama, para nombrar Sogamoso, para nombrar Tunja, que también nos ven... Y son maravillosos. Y son maravillosos. Me he recorrido ese lindo departamento de Boyacá. Dentro de poquito va a salir un disco que le dediqué a Boyacá. A Boyacá. Sí. A ustedes...